Música 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 Kibahin ako. Bahinan. Abahinan pa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a todos! No, 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 no. ¡Bola, EJ! ¡Purma, purma, purma! ¡Ah, sigue, sigue! ¡Pantay, na menos! ¡Echo! ¡Ah! ¡EJ! ¡EJ, drive! ¡Nove! ¡Drapa, tritón! ¡Tres! ¡Pasa, con isoy! ¡Isoy! ¡Y la vay! ¡Eto siempre! ¡Drapa, tritón! ¡Visotoy! ¡No, no! ¡Barene, ¿vote? ¡Drapa, tritón! ¡No! ¡Ugirak, seprembio hay, ¿verdad? ¡Eto siempre! ¡Gracias, señor! ¡No, no! ¡Ripa, tritón! ¡Asté, Uki, pasa! ¡Ah, no! ¡EJ! ¡EJ! ¡Oh! ¡No, no! ¡Semay, bol! ¡Eiza! ¡No, no! ¡Semay! ¡Semay, bol! ¡Suscríbete! 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 Noabol. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Wow, la guía King! ¿Quién le gustó su King? ¡Abay! ¡Abay! ¡Vale! ¡Tripamos! ¡Isa! ¡Woo! ¡Right! ¡Trabas, go! ¡Trabas, go! ¡Trabas, go! ¡Trabas, go!